Del legado del Padre Ángel Villaronga, Conflictos Humanos Que donde haya odio ponga yo amor, que donde haya ofensa ponga yo perdón, que donde haya discordia ponga yo unión, que donde haya error ponga yo verdad, que donde haya duda ponga yo la fe, que donde haya desesperación ponga yo esperanza, que donde haya tinieblas ponga yo tu luz, que donde haya tristeza ponga yo alegría, oh divino Maestro que no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dándonos como recibimos, olvidándonos nosotros mismos como encontramos, perdonados como somos perdonados, y muriendo es como nacemos a la vida eterna, San Francisco de Asís. Quiero hablar un poco de lo que es propio de la cuaresma, principalmente de ese estilo y espíritu de conversión, conversión que tiene una expresión muy típica en nuestra iglesia católica, que es el sacramento de la confesión, o el sacramento de la reconciliación. Quizá esta palabra sea más amplia y tenga más profundidad que la simple confesión. Quiero aclarar antes que nada que la reconciliación o la confesión no es un culto, un acto religioso sencillamente. Nos reconciliamos con alguien, no nos reconciliamos con un culto, no nos reconciliamos con una institución, con un organismo, nos reconciliamos con alguien, alguien vivo que se llama Jesucristo. Por eso la confesión realmente, el punto más importante no es tanto lo que yo he hecho, como que yo me voy a encontrar personalmente con Jesucristo. Esto se aplica a todos los sacramentos, porque si perdemos esta perspectiva, reducimos entonces los sacramentos, aunque los recibamos, a una cosa pues de rutina, de opción, que lo puedo hacer o no puedo hacer. Yo no hago eso con Jesucristo, nadie debía hacerlo con Jesucristo. Hoy me quedo con Jesucristo, mañana no lo necesito. Aquí hay que buscarlo siempre, todos los días. Y si hemos faltado, pues tenemos que buscar esa reconciliación con Jesucristo. Yo creo que es importante que partamos de esta idea. Cuando me voy a confesar, voy a encontrarme con Cristo, voy a encontrarme con Dios Padre, con el Padre del Hijo Pródigo. No es un simple rito que yo voy a realizar, pensando que con ese rito, como las aboruciones de los judíos para ellos los limpiaba, pues a mí el rito de la confesión me limpia, ¿no? Es una realidad viva que yo voy a vivir en ese momento. Primero, encontrarme con Jesucristo. Él es el protagonista más importante de mi confesión. Como en todo sacramento, Jesucristo. Él es el que bautiza, él es el que consagra, él es el que perdona. El sacerdote es su ministro, su medio que lo utiliza para concedernos tanta gracia. Entonces, partiendo de esto ya, yo quito a la confesión ese aspecto sombrío, negativo, acusatorio, sino lo revisto de ese aspecto de luz, de abrazo, de amor, que es lo que me va a pasar en la confesión. Voy a salir reconfortado, voy a salir animado, voy a salir feliz, voy a salir después de sentir cómo Dios me ama, hasta cuánto me ama y qué poquito me pide, que no vuelva a pecar, que haga el esfuerzo de no volver a caer. Entonces, no hay que mirar la confesión como una receta que me van a dar para ser bueno. Hay que mirar la confesión como el encuentro personal con Jesucristo. Y ese Cristo, a través del sacramento de la confesión, me va a perdonar, absolver, quitar esos pecados, me va a dar la fuerza para que el propósito de la enmienda yo lo llegue a cumplir. Por supuesto, al encontrarme con Jesucristo, tengo algo que decirle. ¿Y qué le voy a decir? Esa es la razón por la cual hace falta siempre un examen de conciencia. Es lógico. Si yo voy a ver a un médico, yo voy a decirle algo. Entonces, ¿qué le voy a decir? Yo me examino y recuerdo qué dolores tengo, qué síntomas he tenido, qué padecimientos he sufrido, y eso yo le digo al doctor, doctor, me pasa esto. Pero yo se lo digo, él no es un adivino. Y no se lo digo así por esa obligación, sino por el gusto de haberse encuentro en él la medicina, el tratamiento adecuado para que no me vuelva a pasar lo que me ha pasado. Bien, con los pecados pasa lo mismo. Si yo voy a confesarme, yo tengo que saber que voy a confesar. Yo no puedo ir allí, como a veces pasa, a veces pasa, ¿qué tiempo hace que no confiesa? No me acuerdo. Caramba, si usted viene a confesar, su primero tiene que saber, más o menos, para que el sacerdote se oriente, ¿qué tiempo hace que no confiesa? Porque si hace mucho tiempo, si hace más de un año, o dos años, o tres años, ya el sacerdote tiene que orientar la confesión desde otro punto de vista. Si hace un mes, pues evidentemente el tratamiento tiene que ser distinto. Pero si la persona dice, no me acuerdo, entonces hay dos cosas. O es una persona muy desmemoriada y realmente no se acuerda, o es una persona que fue allí a confesar, a decir algo, pero no pensó en realidad, no hizo un examen de conciencia. Muchas veces el sacerdote pregunta, ¿ha faltado esto? ¿Cuántas veces? No me acuerdo. Quiere decir que entonces no se pensó debidamente. Se fue allí, a lo mejor estuvo hasta conversando en la fila, mientras estaba esperando para confesar, y realmente todo esto de repente uno no se acuerda. Y no es que digan mentira, creo que no se acuerdan, pero no se acuerdan porque no hicieron el esfuerzo de reflexionar, de recordar, decirle, tengo que decir al Padre todo lo que me ha pasado, o las veces que yo he faltado. No es lo mismo faltar una vez que faltar varias veces. No es lo mismo que dejó una misa, un domingo, una, al que habitualmente deja la misa, o al que va un domingo sí o otro domingo no. O sea, todo el otro tiene que saber todo eso, ¿verdad? Entonces ese examen de conciencia, que es fundamental, es una luz que se aplica, ¿verdad?, a qué pasó, qué hicimos en el tiempo desde la última confesión. Aquí viene ya una cosa importante, no dejemos pasar mucho tiempo sin confesar. Porque cuando se pasa mucho tiempo sin confesar, entonces pues es más difícil recordar las cosas. El tiempo hace olvidar las cosas. Sobre todo si no tenemos interés en recordarlas, porque son cosas no muy agradables para decir, pues las vamos a olvidar. Y es verdad que el pecado que se olvidó queda perdonado en la confesión, cierto, sí, pero no olvidado por gusto, no olvidado por que se ha querido olvidar, sino realmente que se olvidó, ¿no? Entonces ahí está el examen de conciencia, ¿no? Para pedirle perdón a Dios y para decirle al sacerdote, yo tengo que saber qué tengo que hacer, qué he hecho yo, tanto para exponerse al sacerdote como para pedir perdón a Dios de los pecados. ¿Cómo se examina la conciencia? Bueno, no hay una norma general, hay muchos medios, ¿no? Hay quien examina la conciencia, pues por los diez mandamientos, una persona que se confiesa de muy tarde en tarde, pues, y que no es muy asido a la iglesia, pues quizás el camino sea ese, recorrer los diez mandamientos, y ver qué actitud yo tuve ante ellos, cómo comporté con tal mandamiento, lo transgredí voluntariamente, cuántas veces lo transgredí, etc. Otras personas, pues, hacen el examen de conciencia a través, por ejemplo, de las virtudes, sobre todo teologales, fe, esperanza, y amor. Y en fe, pues, entran todos los pecados contra la fe, la desconfianza, el dudar de Dios, el desesperarse, la esperanza, pues entran ahí todos los pecados, ¿verdad? El haber quizás ido a lugares indebidos con esperanza de que me digan la verdad, o me adivinen el futuro. Y entonces yo he faltado esa virtud de la esperanza que pone toda su confianza en Dios, no en fetiches humanos, no en ídolos de carne y hueso, mucho menos en mentirosos de profesión. Y al examinar la caridad del amor, pues, tengo que ver cómo yo expresé mi amor a Dios. Si lo expresé a través del prójimo, si realmente para ti es la caridad, si realmente hice bien a los demás, o si he pecado mucho de omisión. Así que depende de cada uno, ¿verdad? Cada uno tiene su sistema para confesar, si uno se confiesan por, como digo, por las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad. Otros se confiesan, por ejemplo, por primero mi amor a Dios, cómo yo he vivido mi amor a Dios. Estimo a Jesucristo por encima de todas las cosas de la vida. Interesan las cosas de Cristo. Amo a Dios. Trato de saber de Dios. Sí he crecido con un concepto de Dios raquítico, encontrado, mediatizado, porque no me enseñaron otra cosa. Me enseñaron un Dios muy justo, muy policía, muy castigador. Nunca me enseñaron la faceta de un Dios papá, de un Dios madre, de un Dios bondadoso, de un Dios padre, de un hijo pródigo. Cosa que yo ya debo haber descubierto por mí mismo, porque me pueden haber enseñado una cosa, pero yo puedo rehacer esa enseñanza que me hicieron. Hay personas que, para justificar cómo son, dicen, bueno, pues yo soy así. Yo creo que no deberíamos decir nunca yo soy así. Deberíamos decir, a mí me hicieron así. Y si me hicieron así, yo puedo hacerme ahora de otra manera. Y con Dios pasa lo mismo. Yo no sé si nos han dado una enseñanza, nuestros padres, abuelos, sobre todo, algo un poco para personas un poco mayores, en aquellos colegios de aquel tiempo, si se nos da una enseñanza de un Dios amoroso, de un Dios tierno, de un Dios padre, de un Dios cariñoso, yo creo que no se daba esa enseñanza. Ahora, no es justificar, pues yo soy así. No, a ti te hicieron así con esa enseñanza. Ahora, cambia tú eso. Tú puedes cambiar, tú puedes hacer de otra manera. Tú puedes ir a adquirir el concepto de Dios tierno, amoroso, que sale de la palabra de Dios. Ahora que tenemos a Jesucristo, que es la expresión del amor de Dios, que es el rostro humano de Dios, que viene a buscar la oveja perdida, que no descansarás que todos estén en el cielo, que ha muerto por nosotros, que ha secado en la Eucaristía, yo soy ya suficientemente maduro para superar cualquier enseñanza indebida, mediatizada, que me hayan dado cuando me formaron y me hablaron de Dios, los que hayan sido, ¿verdad? Entonces, amo a Dios. Hay cosas que me escravizan y me privan de acercarme a Jesucristo, a su Evangelio, a sus enseñanzas, porque estoy muy apegado a ciertas cosas de aquí abajo. Es un examen de conciencia que muchas personas hacen, ¿verdad? Me siento como hijo de Dios, de verdad hijo de Dios, o esclavo de Dios, o a lo más criatura de Dios. Dedico un tiempo porque lo que no se conoce no se ama. Vamos a estar claros. Y el conocimiento de Dios está a través de su palabra. Para eso se quedó en la Biblia, el libro por excelencia. Dedico un tiempo a escuchar. Voy todos los domingos a escuchar esa palabra de Dios proclamada en la liturgia eucarística. Yo por mi cuenta leo la Biblia, la estudio, no leerla simplemente, la estudio. La convierto en plegaria. Oro a veces con páginas de la Biblia. Realmente me tengo interés en las cosas de Dios. En los momentos de prueba he perdido la esperanza, he permanecido firme en la fe, a pesar de que las cosas no me vinieron mal, no me vinieron bien, a pesar de que quizás personas íntimas o allegadas o que me estaban obligadas me fallaron en un momento menos oportuno. Era tentación de decir, pues Dios, me ha abandonado, Dios no existe. pues así hay que ver las cosas, ¿verdad? Y en el amor a Dios, yo celebro el domingo como un día de alegría, un día de reconciliación, un día de fiesta y asisto a la misa con gusto, con alegría, con atención sobre todo. Voy a la misa allí a aburrirme, a criticar al sacerdote, a quejarme porque fue un poco más larga. ya ven como hay muchos exámenes de conciencia, se puede hacer el examen de conciencia por el amor a la iglesia, a la iglesia. Es para mí la iglesia el lugar del encuentro con Jesucristo, qué pena en este momento de tantas sectas que son poderosas, que tienen mucha vida financiera, cómo se están llevando a la gente. Me decían que hace unos años los 69% en Guatemala eran católicos, o sea, casi 90%, que en el último censo se descubrió que el 69% son católicos. Los demás se han pasado a sectas, ¿verdad? Entonces, yo realmente amo a la iglesia como el lugar del encuentro de Jesucristo, de la iglesia que dejó Jesucristo. Yo no tengo que criticar a nadie ni discriminar a nadie, pero si yo recibí esto, como el regalo mejor de mis padres, la fe cristiana católica. ¿Yo por qué me expongo a perder esa fe cristiana católica? ¿Por qué me expongo a dejarla pasar y a buscar otras interpretaciones? La iglesia no es lo que yo piense, lo que yo quiera, como a mí me guste. Es lo que Cristo dejó establecido con sus siete sacramentos, con su jerarquía, con su vicario en la tierra que es San Pedro, que es el Papa, con tantas cosas que tiene la iglesia católica. Si he nacido en ella, ¿por qué me expongo yo a apartarme? Oyendo lo que no debo oír sin formación suficiente, porque si tuviera formación suficiente, todo lo que me digan no me va a hacer cambiar mi mente. Pero si estoy débil de mente o mi formación no es profunda y sólida, entonces me van a cambiar la mente y no tengo que exponerme a eso. hago un esfuerzo también para apreciar la vida comunitaria de la parroquia, me siento integrado a la parroquia, me siento integrado al grupo apostólico con el que trabajo. Si yo ando por la libre, tengo el peligro de apartarme de las cosas de Dios, tengo el peligro de dejar las cosas de Dios. Y la importancia de permanecer en grupo es una importancia que existe en la vida para otras cosas. en la unión está la fuerza, se ha dicho muchas veces, incluso, incluso para apoyar causas ignobles. Los comunistas lo usaban mucho, sin embargo, la gran fuente de esta frase no es otra cosa que el cristianismo, en la unión está la fuerza. Yo realmente me uno a un grupo o soy, verdad, un guerrillero por mi cuenta, ando con mis cosas personales, me uno a la parroquia, voy a la vida de la parroquia, pertenezco a algo en lo que trabaje por la parroquia, tengo la fe abierta, nuevas posibilidades, hay personas que no acaban de aceptar el concilio Vaticano II, y el concilio es cosa de Dios, y el concilio lo quiso Dios y lo quiere Dios. Cerrarnos es oponernos a lo que Dios quiere, a lo que el Espíritu inspiró casualmente en ese concilio. Y puede haber otras nuevas posibilidades, ¿verdad? Quizás de ciertos cambios, quizás uno no los veamos como los mejores, los que más saben los ven, soy sumiso en estos cambios, si es para bien, no, yo no creo que la cosa sea desmantelar y quitar y no poner nada, me parece que es un error, lo siento, pero me parece que es un error. Si yo quito algo es para poner algo mejor, ahora si no voy a poner nada, déjalo que existe, porque a través del tiempo se ha probado que ha hecho bien, que ha sido bueno, ahora tiene usted otra cosa mejor, bueno, pues puede hacerlo, pero da pena ver que entremos a veces en templos católicos y que parezcan mezquitas musulmanas y que parezcan templos protestantes, o somos católicos o no lo somos, y no tenemos que acomplejarnos con la crítica que nos hacen de las imágenes, hay que tener formación suficiente para saber que nosotros no adoramos imágenes y que la imagen hace falta, porque el hombre de todas las épocas se mueve más por símbolos y por imágenes que por ideas, solamente los químicamente puros, los muy filósofos o muy teólogos que a veces sabemos cómo terminan, andan en el mundo de las ideas, los demás necesitamos la imagen, por eso necesitamos señales de tráfico, por eso necesitamos fotografías señales queridos, por eso necesitamos monumentos, por eso necesitamos, porque nos movemos más por símbolos y por imágenes que por ideas, porque vamos a privar a la fe, al ser humano en el aspecto religioso de eso que es psicológicamente tan explicable, la imagen tiene un valor dentro de las sensibilidades, y entonces yo puedo ser abierto a los cambios debidos, pero no a los desmantalamientos, a los modernos iconoclastas que quieren quitarlo todo, hasta el sagrario, se entra en una iglesia parece una nave, ahí mismo se puede dar un concierto, dar una conferencia que toca una orquesta, hay cosas que no se justifican en las actitudes que tenemos, otra cosa sí, se ayudan a la unidad de los cristianos, se ayudan a una más profunda formación religiosa, y graben esto bien para que nos digan dije digo y digo Diego, pues entonces romperíamos esa unidad, confesamos en el credo todos los domingos una iglesia que es una santa católica y apostólica, y en un lugar ya esa unidad no existe y esa santidad también se está perdiendo, estimo a los pastores de la comunidad cristiana, es firme mi fe, qué manera de examinar la conciencia, qué linda, habría que examinar la conciencia sobre el amor al prójimo, estimo a los demás, los aprecio, les demuestro mi aprecio, comenzando por la familia, mis padres, los cónyuges entre sí, los hermanos, me decía una señora que un día la hijita le dijo mamá, y Dios pelea con la Virgen en el cielo, cómo pelea, si pelea, si le grita a la Virgen en el cielo, no, no puede ser, entonces, ¿por qué tú y papá peleáis? ¿y por qué papá te grita? ¿verdad que no vais a pelear más? Señores, señores, hay que comenzar por dar a la familia lo mejor, que es el ejemplo, tantas cosas, tantas cosas que podemos hacer y debemos hacer que en esta cuaresma vale la pena que hagamos un buen examen de conciencia, para llegar a una buena confesión que supone arrepentimiento y propósito de una enmienda como diremos en programas posteriores al hablar, seguir hablando de la confesión. Del legado del padre Ángel Villaronga, conflictos humanos. ¡Gracias!